Leandro, querido, en esta caminata que tuve por el PADOC te acabo de encontrar. Estás invitado a esto que es PADOC Signos, esta carrera radial que hacemos sábado tras sábado para hablar de automovilismo, de meternos en Fórmula 1, de apoyar a los pilotos latinos y sobre todo a los argentinos como vos. ¿Por qué tenés sangre argentina? ¿Por qué sos de familia argentina? Voy a presentarte Leandro Junkos, bienvenido a PADOC Signos. Hola Marcelo, un placer estar acá y estar con ustedes. Contame un poco para empezar a arrancar y después los voy a dejar a los muchachos del equipo. Hay algo de tu historia que me intriga. Del fútbol al automovilismo. Estuviste jugando, no sé si uno o dos torneos, por lo menos un año, en Central Córdoba. ¿Cómo fue esa experiencia? Antes de meternos en los autos, antes de meternos en cómo arrancaste con el karting. A mí me intriga esa parte que del karting agarraste la pelota y de la pelota volviste a las cuatro ruedas. Entonces quiero que brevemente me cuentes esa parte de Central Córdoba. Sí, yo tuve un año en Santiago del Estero, bueno, con Central Córdoba. Obviamente fue una experiencia única, ir de tanto en Estados Unidos con las carreras a experimentar jugar en primera, básicamente. Tuve la oportunidad de debutar en reserva, entrenar con el equipo primera, con Madelon, y fue increíble. Pero bueno, al final la sangre de las carreras me superó y bueno, volví al equipo. Los genes están, los genes están ahí. Así que empecemos a hablar un poco de esos primeros pasos que has dado en el automovilismo. ¿Cuándo empezaste con el karting? ¿Por qué esa sangre empezó a hervir desde tan, pero tan chiquita? Sí, yo tuve mi primer regalo a los, creo que eran los dos años, me regalaron un karting. Y yo obviamente era muy chiquito, ni entraba en el karting. Y mi papá me dijo que cuando cumplía cinco, podía correr y bueno, cumplí cinco y al día siguiente te voy a regalar el karting y empecé ahí. Y después, bueno, obviamente costoso el karting, yo siempre tuve el fútbol y el karting ahí y después un par de carreras dejé. Pero con la gana de siempre correr y bueno, ahora sale una oportunidad más grande, y lo tuve que aprovechar. Bien, bien. Martín. Sí, ¿cómo andás, Leandro? Y ese karting, ¿qué características tenía? Vos eras un pibe chico que lo llegaste a poner en circuito, tuviste tus primeras competencias, ¿cómo fue esa historia? Sí, yo empecé a los cinco, corrí un par de carreras ahí bien de chiquitito y después a los 11 años volví y sí, corrí un campeonato, la Winter Tour, que se llama, con muchos pilotos que ahora corren IndyCar o Indynex o mismo en F3. Tuve compañero, por ejemplo, a Sebastián Montoya, un par de carreras y eso fue una experiencia increíble, debutar con ese nivel de pilotos que ahora están en la F2, F3, estuvo muy lindo. Pero bueno, fueron un par de carreras y dejé por cuestiones económicas más que nada y ahora, bueno, ahí me fui al fútbol y me encontramos ahora volviendo a la carrera. Bien, Juanma. Leandro, bienvenido a esta carrera radial llamada Pauxignos. Un gusto tenerte acá en la emisión. Contanos un poquito de esta categoría, este nuevo proyecto que estás por arrancar, sabiendo que vas a arrancar ahora los test oficiales en este 27 y 28 de febrero, antes de correr el 5 y 7 de abril, la primera carrera de la temporada. Sí, la categoría USF Juniors puede estar compitiendo todo el año 20-24, en una categoría nueva, hace solo dos años que se corre, y es parte de la escalera Road to Indy, que se llama, que vos vas, el auto más simple sería, y vos vas avanzando en la escalera hasta llegar a IndyCar, básicamente. Y es una categoría muy competitiva, son más de 30 autos, en los 30 autos de entre un segundo. Te imaginas que las carreras son un tiro al aire, o sea, puede ganar cualquiera y está muy bueno. Ahora, ese fin de semana, como les he dicho, vamos a probar la primera vez oficialmente, con todos los autos ahí, y vamos a ver cómo estamos parados. Leandro, contame un poco qué te pasó, que tomaste la decisión de volver a correr, cuando viste la carrera de TC acá en la Argentina. ¿Qué te pasó por adentro? ¿Qué fue la sensación que dijiste, tengo que volver a correr, por qué, por tal, tal y tal cosa? ¿Por qué fue? Sí, yo estaba pasando un tiempo difícil, el ambiente de fútbol, extremadamente competitivo, y me estaba costando mucho, la verdad. Y no ir a la 500 millas, por ejemplo, me afectó mucho, fue algo que siempre hice, y me quedé para jugar, y me puse en duda, la verdad, qué tan convencido estaba, de si yo no jugué a fútbol. Y bueno, yo estaba ahí, no sabía si había oportunidad o no, de probar en fórmula, y estuve invitado, ahí fui con mi viejo a la carrera de Buenos Aires, que corría con el nuevo Chevy Agustín, con el verde, y ver el autódromo lleno, la gente, yo nunca había visto eso, o sea, acá en Estados Unidos no existe, tanta gente, tan fanático, y dije, ya está, o sea, era el último empuje para esa decisión, y bueno, de ahí fui, y volví, y directamente, de hecho, a fin de semana, indicar con Agustín, y a trabajar en el equipo, Bien, Martín. Sí, contanos un poco de esta categoría, que estás haciendo, la carrera hacia la Indy, la escalera, contanos cómo es el sistema de calificación, también compartimos, si podés, tus redes, y las redes de la serie, para que la gente te pueda apoyar, seguir. Sí, la categoría USA Juniors, básicamente, corremos en la misma pista que IndyCar, por ejemplo, la primera, la segunda fecha nuestra en Barben, el punto con la IndyCar, y son carreras triples, entonces, cada fin de semana, son tres carreras, las tres iguales, y bueno, es una clasificación, entonces, te imaginas que, es muy importante la clasificación, la categoría, y la primera carrera, porque te termina el fin de semana, entonces, es muy importante maximizar, obviamente, la clasificación, creo que son 10, de 12 minutos, y están todos los saltos, al mismo tiempo, y muy importante, encontrar esa única vuelta, y hacerlo rápido, porque puede venir una roja, y si viene la roja, se termina la tanda, entonces, es muy exigente, y muy corto el tiempo, que tenés en pista, y bueno, en las redes, Leandro Junkos, me va a encontrar, en Instagram y Twitter, y bueno, USF Pro Championship, es la red, para la categoría, que de hecho, en la aplicación, donde tenés toda la tele, en vivo, noticias, campeonatos, me encontré en la aplicación, de USF Pro, y que tal, muy bueno eso, bien, bien, Juanma, Leandro, has acompañado mucho, a tu padre, por diferentes, circuitos, países, y seguramente, tuviste la posibilidad, de compartir, en el equipo Junkos, la actuación, y el debut, de Agustín Canapino, como lo viste, al argentino, en su primera temporada, y como ves, este 20-24, para la categoría, de tu padre, que incorporaron, nada más, ni nada menos, con un ex Formula 1, Groyano. Sí, creo que, primero, lo de Agustín, es, algo que yo, nunca he visto, o sea, yo mismo, siendo joven, y yo me recuerdo, desde chiquito, ver muchos pilotos, pasar por el equipo, y no hay ningún piloto, como Agustín, es, te das cuenta, que él es, un distinto, que, único, el talento que tiene, y su manera de trabajar, me parece, que es la, lo que va a ser, el punto más fuerte, de él, de cómo su, la dedicación, que tiene, y el esfuerzo, que le mete, no hay, no hay otro, y creo que el equipo, ha mejorado un montón, y obviamente, la edición de Groyano, es, increíble, por la experiencia que tiene, la manera que él trabaja, creo que, conjunto con Agustín, va a ser, un paquete, para ganar carrera, la verdad, creo que, ese año, va a estar muy, muy fuerte, ahí adelante. Bien, Leán, te voy a hacer, una pregunta, porque, y la quiero dividir, en dos, ¿qué dice papá, y qué dice el señor Juncos? ¿Cómo te está, aconsejando, como padre, en esta nueva etapa, que empezás en este 2024, y como dueño de una escudería, y como la experiencia, que tienen indicar, también te está dando ese consejo? Quiero que me trates, de dividir esas dos cosas, que quiero ver, qué piensa Ricardo, en este momento. Sí, creo que, a nivel padre, está muy orgulloso, obviamente, yo me recuerdo, la primera prueba que tuve, él tuvo ahí, y, o sea, mi primera vez en el auto, y todo, y me fue muy bien, y veo que, al lado del padre, es muy orgulloso, le quiere, o sea, quiere lo mejor para mí, obviamente, y se pone, un poco nervioso, pero, ahí está, al lado de Juncos, de, Presidente Juncos, que, que más profesional, y, que obviamente, al final, quiere, me quiere apoyar, pero, también está la presión, hay que, hay que tener un performance, hay que tener resultados, y, hay, creo que él, obviamente, con la experiencia que tiene, un buen balance entre eso, en apoyo, como papá, pero también, asegurando que yo esté, listo para, competir al, acto alto nivel. Bien, Martín. Sí, nos contabas que, la categoría que estás transitando ahora, tiene tres carreras por fin de semana, y que la clasificación, tiene las particularidades, que nos decías, te tenés que preparar mucho, eh, cómo es tu semana de entrenamiento, qué venís haciendo, cómo te venís alimentando. Sí, yo, como nunca corrí, no tengo muchas referencias, yo, hago mucho simulador, yo, utilizo simulador, toda la semana, o sea, esa última semana, te puedo decir, entre 8, 10 horas por día, en el simulador, entrenando, entendiendo, puesta a punto, haciendo cambio, corriendo, y yo siento que eso me prepara mucho, para, eh, maximizar, ese poco tiempo que tengo en la pista, estar lo más preparado posible. Eh, lo, creo que me ayuda mucho, y, bueno, obviamente el gimnasio, trato de hacer lo más posible, entre 2, 3 horas por día, también, entre el simulador, y, bueno, el peso es un tema, que yo, por ser jugador de fútbol, tengo mucho peso en las piernas, entonces, de por sí, soy más pesado que el otro piloto, tengo que estar, estoy muy al límite, con el peso, entonces, la nutrición es algo que, estoy ahí, al kilo, para, estar fino con el peso. Bien, Juanma. Leandro, eh, te voy a comparar, sobre todo, con la, la juventud, con un argentino, que está, destacándose, eh, en este 20-24, más que positivo, y, está en una categoría, que va a estar corriendo, dentro de poco, que es, Franco, con la pinto, ¿cómo ves al argentino, para esta temporada? Y, Franco, me parece un gran piloto, obviamente, está a un nivel altísimo, en la F2, tuvo la oportunidad, por la F1, que creo que eso fue, muy bueno para él, y, bueno, por lo, lo poco, un par de amigos, que tengo en la F3, F2, yo sé que es muy competitivo, pero, creo que él demostró, el año pasado, que puede pelear en la punta, con ese nivel, y ganar carreras, y creo que, puede ganar una carrera, se cambia mucho, como un piloto, y creo que, bueno, tener un buen equipo, un buen ambiente, con apoyo de Williams, sin duda, va a poder pelear la carrera, y si no, el campeonato. Leandro, hablando de F1, un poco, ¿cómo evaluás, lo que fue el 2023, cómo estás viendo, el presente, de la F1, digamos, en los últimos pasos, antes de los cambios, que va a haber en el 26, ¿cómo es tu mirada, de un muchacho, de 18 años? Es complejo, porque no, yo siempre, o sea, el sueño de cada piloto, es llegar a la F1, yo, estando acá, en Estados Unidos, y tener el ejemplo, de indicar, es muy difícil, tener esa misma pasión, y admiración, de la F1, cuando en realidad, gana un piloto, entonces, yo, sino joven, veo que, mi sueño no es, tanto llegar a la F1, yo, me, sería más, difícil, más orgulloso, para mí, como piloto, ganar la indicada, por ejemplo, entonces, ese aspecto, de la F1, medio que, no, es, 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 medio feo, perder esa, esa competencia, que yo veo ahora, por ejemplo, la prueba, que, por estar, le mete un segundo, al segundo, ya en la prueba, si ya como, otra vez, lo mismo, pero, igual, sigue siendo la marca, como Ferrari, McLaren, llama la atención, obviamente. Bien, Martín, nos decías, que estás haciendo, un trabajo inmenso, de entrenamiento, y de simulador, de entre los circuitos, que estás transitando, en el simulador, en cuál te sentís más cómodo, cuál te gusta más, y qué características tienen, esos circuitos. sí, en esa categoría, son, más que nada, circuitos permanentes, hay un par, que son un circuito permanente, viejos, entonces, son con mucho, pozos, salto, entonces, wow, sí, el simulador, sirve mucho, para entender, dónde, están los margen, no sea, de la pista, del pasto, donde, donde hay un, por ejemplo, un pozo, hay la pista, que vamos ahora, por ejemplo, el simulador, está muy bien representado, dónde puede poner el auto, dónde, el piano, dónde puede apoyar, dónde parece grip, y el desarrollo, pues está a punto, yo noto que, cada cambio, que yo hago en la vida real, es exactamente igual, al simulador, yo puedo entender, el simulador, y los cambios que yo quiero, lo puedo aplicar en la vida real, y me da un paso extra, que, ya sé antes de ir, si me toca, ese sentido en el auto, ya sé qué tocar, por ejemplo, en el auto, y me da una ventaja. Juanma. Leandro, ¿cómo te definís como piloto? Y, por lo poco que manejo, creo que, veo que soy muy agresivo, creo que, mi estilo es muy, diría, más antiguo, más rústico, yo, mi hilo, obviamente, siempre fue Senna, y yo veo como él, siempre fue, de tener el auto, muy, de ir a la cola, por ejemplo, y, yo noto, comparado a mi compañero, que, tengo una tendencia, de ser más agresivo, con los cambios, y, con mi manejo, entonces, bueno, me gustaría destacarme, como un piloto, más agresivo. Bien, Leandro, obviamente, sos el heredero, del gran imperio, de, Junkos Racing, y, si hoy tuvieras, que tomar el mando, de la escudería, ¿qué dos pilotos, te gustaría tener, en la escudería, para poder ponerlos, en pista, de la IndyCar? Sí, obviamente, es difícil, porque, aunque, que los dos pilotos, que tenemos ahora, son increíbles, tener a otro piloto, por ejemplo, Alex Palau, me parece, yo veo lo que hace, y, el hecho, que él, pueda ganar la campeona, de IndyCar, con una fecha, sobrando, habla del piloto, que es, o sea, es increíble, entonces, yo, sinceramente, yo pondría, Alex Palau, y, Austin, por ahora, porque, me parece que, son los dos, un piloto mejor, pero, también, tiene alguien, como Groyan, y, imposible, es difícil, decidir, entre ellos tres, pero, creo que, son los tres mejores, tendría ahí, Palau de Reserva, con los dos, que tenemos ahora. Bien, Martín. Sí, y, a lo largo de la historia, tomo la pregunta, y hago la continuidad, con la de Marcelo, a lo largo de la historia, a nivel conducción, a nivel piloto deportivo, sea de Indy, o de cualquier categoría, un top tres, de los pilotos, que vos admirás, y de los cuales, tomás cosas. Bueno, el primero, sería Ayrton Senna, sin duda, yo creo que es, el mejor ejemplo, de un piloto, y como persona, en que yo más, me identifico, obviamente, el segundo, sin duda, de Funky, aunque, yo creo que soy, una persona muy distinta a él, creo que era mucho más maduro, mucho más pesantivo, pero, me parece, hay un fenómeno, total, y el tercero, yo diría, Jim Clark, me parece, el piloto, más talentoso, en mi opinión, y, viendo en poco tiempo, obviamente, ante su muerte, lo que él pudo lograr, en la F1, me parece, único, entonces, ellos tres, serían mi, mi top tres. Bien, Juanma. Leandro, hace, muy poco tiempo, se ha lanzado una bomba, que ha explotado, no solamente, en Italia, sino, a nivel mundial, sobre, la ida de Lewis Hamilton, a la escudería, Ferrari, ¿qué te parece, este cambio, del inglés, al italiano, de este, siete veces campeón, del mundo, a la escudería, de Maranello? Sí, primero, fue, una noticia, shockeante, porque, veo que, no, nadie se imaginaba, que Hamilton, creo yo, que se iba de Mercedes, también me sorprende, Ferrari, porque no lo veo, como un equipo, mucho de ir, por un piloto inglés, creo que el último, fue Mansell, si no me equivoco, en los 90, entonces, me sorprendió, la verdad, pero, me parece, buena noticia, muy buena, para el deporte, de F1, llama la atención, y obviamente, tenés el, posiblemente, el mejor piloto de la historia, con siete campeonatos, lleno de Ferrari, creo que es un, una noticia, enorme, y creo que va a llamar, mucha atención, y bueno, ahora, creo que depende más, en Ferrari, a poner un auto, para él, y le creer a pelear. Bien, volviendo al tema, de los circuitos, que había hablado Martín, de los que estuviste, en simuladores, y, y estuviste, viendo detalles, como decías, que el pasto, que la pista, está acá, que el otro, está allá, ¿cuál te parece, que va a ser, en el, hoy, estamos hablando, del simulador, pero para vos, hoy, ¿cuál es el circuito, que te va a ser, más fácil, llevarlo adelante, y en cuál, decís, se me puede complicar, un poco? El que se me va a complicar, seguramente, es el primero, por la cuestión, que, ya probamos ahí, vamos a probar de nuevo, y todos, van a estar muy parejos, entonces, va a ser, más difícil, porque yo, noto que, la más difícil, de condiciones, o lo menos tiempo, en pista, me conviene a mí, yo siento, que puedo adaptarme, más rápido, que los otros, y también, Virginia, es una pista, que yo no conozco, nunca fui, la verdad, no la conozco nada, sacando el simulador, y año pasado, se corrió ahí, entonces, hay muchos que ya conocen, y creo que, en un punto fuerte mío, hace Barrel, y Midohar, creo que son dos pistas, que yo, desde chiquito, manejo el simulador, bueno, Barrel, yo fui la primera vez, sin conocerlo, en la lluvia, y quedé primero, entonces, yo confío, que esa puedo, puedo andar bien. Bien, Martín, para ir cerrando. Bien, perfecto, tenemos un piloto, y mucha gente, a la hora de analizar, cómo es, un piloto, y su performance, lo más fácil es, ver campeonatos, sacar los puntajes, las victorias, etcétera, pero sabemos, Leandro, que, hay datos, mucho más finos, para buscar, en este momento, debutando en una categoría, cuáles son esos indicadores, de rendimiento, el tiempo de una vuelta, la duración de las ruedas, cuáles son las cosas, que estás evaluando ahora, para ir haciendo también, los cambios de setup. Sí, una cosa, que fue interesante, que el año pasado, siempre se corrió, con la goma Cooper, y este año, se cambia a continental, y yo pude, en la prueba anterior, saltar de la Cooper, y probar la goma continental, y fue un cambio, muy drástico, o sea, yo, en la primera salida, yo perdí siete décimos, por ejemplo, en una vuelta, y cambió mucho el auto, y tenía esa, y no estaba en todos, entonces yo creo que, esa experiencia, de haber probado la goma, cambió mucho, fue una ventaja para mí, entonces ya, ya sé, lo cambio que hay que hacer, para atacar esa goma, y maximizarla, para, para vuelta a clasificación, y también, cómo hacerla durar, en carrera, que, es una incógnita, que nadie sabe, porque nadie corrió, con esa goma, y creo que eso, es el cambio más grande, que no, que puede tratar, aprovecharlo más que pueda, más que nada, en clasificación. Bien, Juanma. Leandro, cómo es, hablaste un poquito, de lo que es un entrenamiento, de cómo te estás cuidando, para subirte a un monoplaza, cómo es el momento previo, antes de subir, al coche, qué ritual, soles hacer, por ejemplo, escuchar música, hacer varios trabajos, antes de subirte al auto. Y yo, la verdad, no hago mucho, antes de subirme, si, me imagino la vuelta, me imagino una vuelta perfecta, me cierro los ojos, trato de imaginarme, la vuelta perfecta, lo cambio, el frenado, todo, antes de subirme, justo antes de subirme, y cuando me subo el auto, ya, mi última, mi último pensamiento, que tengo, es eso, de hacer la vuelta perfecta, y después obviamente, 100% de concentración, en lo que estoy diciendo, y yo noto que, eso me ayuda, y me pone en foco, para maximizar el auto. Bien, Leandro, para cerrar, qué extrañas de Argentina? El asado, la verdad que, me hace falta. Bien, Leandro, te abrazamos a la distancia, te agradezco el tiempo, Padoxignos es tu casa, cuando estés por Buenos Aires, nos avisás, y nos podemos comer un rico asado, así lo extrañas, lo extrañas un poco menos, pero nada, te agradezco tu tiempo, te pido que repitas tus redes sociales, para que la gente se contacte con vos, y esté pendiente, de todo lo que vas a estar haciendo, en este inicio, de la nueva etapa, dentro del automovilismo. Muchas gracias, sí, las redes, Leandro Juncos, en Instagram, y en Twitter, y bueno, muy agradecido por la entrevista, y un abrazo acá desde Indy. Gracias.